Porque mi suegro, cuando estaban los militares, los de Hierbabuena, sabía entrar él allá, pues, a la playa. Y dice que una abeja han hallado dos fondos, oiga, de oro. Y hay una quebrada, dice que estaban encima nomás la tierra. Y había un hombre que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ese dice que vivía en el Alto San Pedro, en Santa Cruz, y era curandero. Ese lo habían mandado a él, pues, que vaya a sacarse y mantenga a su hijo, porque tenía harto hijo en ese tiempo él, y su mujer enferma estaba. Y lo mandó, y para que podas criar harto hijo, haya oro, harto, anda sacate, que le había hecho. Y había ido con su hermano, lo halló, oiga, el oro. Habían quebrado su hacha, su machete, por sacar, duro dice, para sacar, oiga. No se podía sacar. Habían traído unos pedacitos, pero no los vieron a aprovechar, se los habían dado unos cambas y no volvieron más. Se fueron los cambas. Pues ahí debe de seguir ahí, ¿no? Debe seguir, porque... Nosotros no hemos intentado ir, porque hasta la playa íbamos de puro tres tetillas, hablaba la gente, pero no se animaban a ir. Siempre tenía que pasar algo, llovía, o se excavaban los víveres, o cualquier cosa, a volverse de ahí era. Cuesta llegar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!